¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 un poco español. Este idioma que aprendí a hablar me ha ayudado a expresarme, a decir lo que sentimos nosotros como pueblo indígena. Estas canciones que hemos estado tocando aquí son canciones de nuestros pueblos, son canciones ancestrales, mas no ceremoniosas, es más de fiestas. Entonces, las ventinas de guitarra, barrio y batería, y eso dice que es un rock. Y entonces la gente dice que somos riqueros, estalleros, el rock siempre nos ha gustado. Entonces, y también otra cosa que nos llevó hasta este momento es porque nuestro pueblo, como todo el pueblo, la cultura no está exenta a que le lleguen otras manifestaciones culturales y con diferentes idiomas. Entonces, el rock nos llevó con mucha fuerza con diferentes idiomas, sobre todo el inglés. Entonces, decimos nosotros, ¿por qué no hacemos algo parecido a esto? A la vez que estamos defendiendo nuestro idioma, estamos pues haciendo algo que nos gusta que es el rock. Por eso existió Amakashi. Y la siguiente canción que vamos a tocar también, es una canción de nuestro pueblo, es una canción que se llama Amokiyata Nogala, los que juegan al final de la noche, algo así traducido. Es una canción que habla, como es tan importante la vida del hombre, el acercamiento del hombre y mujer, se llama Amokiyata Nogala. Amokiyata Nogala. ¡Gracias! 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 Amén. 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 chiquis hileme con la lyope de guitarra ¡Hey! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esta canción que vamos a hacer es la última que se llama Ante Yale. Habla acerca de la vida de los perrenos. Es una canción que no sabemos en qué tiempo ha sido cantada por primera vez. Pero se nos ha permitido tocarla de esta manera. porque la dije anteriormente, se trata de rescatar nuestro idioma, nuestras cantos, danzas y ceremonias. Por eso se llama Berrendo o Ante Yale. Es la última canción. Vamos a ver. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 con el orden del siguiente a la vez que el choco y su director macho y mi compañero y su nombre a la vez que el chico de el patoño por presentarnos gracias a él estamos aquí gracias a todos gracias a todos gracias a todos a la gente ya está en la opuesta a la gente ya está en el terreno y ya está en el terreno un mikro primo adoro 10 minutos ya está en el terreno 7 minutos bạn es que no se hay un buen así 3 minutos a la gente pero que no se hay 6 minutos 3 minutos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!